Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de vídeos en los que vamos a hacer un recorrido, un resumen, por las principales especies de homininos y por las principales etapas de la prehistoria. En vídeos anteriores hablamos del origen del género Homo en África, de sus primeras industrias líticas primitivas y de las poblaciones de Homo erectus de Asia, posiblemente las mismas poblaciones originarias de África que llegaron a Asia y dieron lugar al Homo erectus, llegaron a Georgia y dieron lugar al Homo georgicus. Conocemos a esta población de humanos, que representan una de las salidas de África gracias al yacimiento de Manisi, situado a 85 kilómetros al sur de Tiflis, en la República de Georgia, en el próximo oriente. En este yacimiento se encuentra una larguísima secuencia estratigráfica que va desde el Pleistoceno inferior hasta la Edad Media. Fue en los niveles más antiguos, tratados como de 1,8 millones de años, donde se encontraron tantos restos de industria lítica, como abundantes fósiles de animales de este momento, como los restos humanos, que están entre los más antiguos que se han encontrado fuera de África. La especie Homo georgicus fue publicada en 2002, a partir de los fósiles humanos encontrados un año antes. Al encontrarse los primeros restos fósiles, se consideró que podían ser una especie de forma intermedia entre Homo habilis y Homo erectus, o entre Homo ergaster y Homo erectus. Se encontró inicialmente un esqueleto parcialmente completo y, posteriormente, en campañas de excavación posteriores, se encontraron un graneo completo y muchos huesos de hasta 5 individuos, todos ellos asociados a útiles de piedra y percutores, que se interpreta que sería la industrialítica que estarían usando este grupo para procesar los alimentos de animales que cazaban o de carroña que encontraban. Sin embargo, recientes resultados de investigación, que incluyen un análisis paleopatológico de la mandíbula, así como de dientes aislados del individuo de 2600, han revelado signos de infección y dientes muy desgastados correlacionables con la ingesta de alimentos fibrosos y abrasivos, con lo cual se relacionaría con una ingesta muy grande de plantas. De ahí se extrae que la dieta sería más bien omnívora y no tan carnívora, mucho más basada en vegetales de lo que se pensó en principio. Curiosamente, anatómicamente hablamos de individuos bajos, de un metro y medio de altura, algo que ya nos diferencia de los ergaster y de los erectus, y con una capacidad craneal de entre 600 y 680 centímetros cúbicos, valores semejantes no a ergaster sino a homo habilis. La industria lítica que se ha encontrado en los mismos niveles del yacimiento de Edmanisi corresponde al modo 1 o oldubayense, y por lo tanto pertenecerían a esta pebble culture o cultura de los guijarros, con una gran abundancia de núcleos sin forma, de cantos tallados, algunas lascas retocadas, algunos desechos de la talla, y no se han encontrado bifaces que son característicos de la industria posterior, la achelense. Según se ha extraído de un estudio en conjunto de todo el yacimiento, un estudio tafonómico o de la formación del propio yacimiento, los 5 individuos de Edmanisi formaban una familia, una familia que se debió ver sorprendida por una erupción volcánica. Se vieron forzados a entrar en este abrigo para resguardarse, donde acabarían muriendo a causa de asfixia debido a la ceniza y a los gases tóxicos, esa es la explicación que se desprende del estudio del yacimiento, y la razón concreta de por qué en este caso encontramos un número elevado de fósiles, de individuos juntos de edades tan variadas. Pero fueron estas las poblaciones que llegaron a Europa y dieron lugar a los neandertales? Todo parece indicar que sería una especie venida directamente desde África la que sería responsable de esa parte de nuestra historia. La primera especie de hominino que llegó a Europa de acuerdo al registro que tenemos hasta ahora, Homo antecessor, pero de ella ya hablaremos en el próximo vídeo. Si nos acompañáis podemos seguir indagando en estos temas, así que para no perderos ni un solo vídeo de los que estamos preparando, suscribiros a este canal y darle al botón de la campanita para recibir todas las notificaciones de vídeos nuevos. Podéis seguirnos también en nuestras redes sociales de la Fundación Palarc y de vez en cuando pasaros por nuestra página web donde encontraréis las últimas noticias de arqueología, y paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. 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 Gracias.